La última pareja que viene desde el Campo Lindo y ellos son los Heredia. Aquí están ellos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Smiling Heredia. Smiling. Usted es Smiling. ¿Y ella? Sorry. Sorry. I'm sorry. I'm sorry too. Smiling y sorry. ¿Y de cuándo usted hace, hace qué tiempo se conocen? Tenemos más o menos cuatro años y algo. Cuatro años y algo. ¿Y cómo fue eso? Un proceso, una discoteca, bebidas, tú sabes. Porque se da una discoteca, bebidas, yo no sé, yo no estaba ahí. Pero tú entiendes más o menos la persona bebiendo, la rumba, el moreno. No, porque si el moreno es moreno, soy yo. Tú también. Pero yo no me miré, déjamelo con este. Dime cómo fue el asunto, porque ella me habló del moreno. Ella llegó a una discoteca, yo estaba ahí. Entonces yo fui, me la acerqué y le dije, hey, que es lo que es grande. Entonces le dije, tengo un problema. ¿El saludo a ella fue? Que es lo que es grande. Que es lo que es grande. Y él le dije, la vio. Yo le dije, tengo un problemita contigo. Y ella me dice, ¿cuál? Le digo, no, que del número tuyo nada más me sé lo hecho. Entonces ella. No te besa. Sí, ella se quedó como sorprendida. Sí, tú sabes, y quiso como cotizar. Y yo, coño, tipe, ¿qué es lo que? No, no me hizo coro. Entonces esperé que el alcohol le comenzara a funcionar. Entonces cuando el alcohol le comenzara a funcionar, aproveché que cogió para el baño. Y, pram, ahí le dije, ¿qué es lo que no me va a dar el número? Pero, y entonces ella me lo dio y hablamos, duramos como una semana y pico hablando. Espérate, tan y voy, antes de que tú continúes, tan y voy para que pasen los estudiantes. El alcohol que comience a hablar. Ese alcohol, ¿lo estabas brindando tú o lo estabas comprando ella misma? No, ese alcohol ella andaba con una amiga y ellas lo estaban comprando. No, porque a lo primero yo iba a bregar, pero ella no me quiso dar el número. Fue después, cuando ella estaba alcoholizada. Cuando estaba alcoholizada. Sí. ¿Tú eres de mucho beber, de mucho tomar? Dependiendo. Dependiendo de? De la bebida. De la bebida. De las clases de bebida que sea. ¿Si es Claren? No, no sé. No, nunca le ha dado a Claren. Que yo sepa, no sé si él me lo ha dado. ¿Qué tú estabas? Porque así es que él te pone a hablar. Claro. Con alcohol, parece. Yo dije que soy media tímida cuando no bebo. Cuando tú no bebes tres tímidas. Yo dije que te bebes dos copas de vino. El vino me gusta, sí. El vino te gusta. Sí. Me río mucho. ¿Dan el número de ella? No, no, Ñeñeco, no. No. Que yo le grindo. No, no. Respeta a la dama que anda con su esposa. Pero no es con él, es con ella. Te está enamorando la mujer. No, Ñeñeco, no te pasa, bueno, partiste. Mi chacquerosa. Espérate, espérate, espérate. Ok. Están en la discoteca, bien. ¿Cómo fue entonces un primer beso? El primer beso de ustedes, ¿cómo fue? Eso fue a la semana. A la semana. Sí. O sea, que el número fue solamente para ella hablar. No solo di en la discoteca realmente porque ella se fue, pero ella estaba bien de alcohol. Estaba. Ella estaba, uh. Estaba, 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 en verdad. Estaba, estaba que ya fácilmente. Después que estamos casados en Belén, en verdad, no la ha dejado salir mucho. Y si salimos juntos, porque le fue un problema. ¿Por qué la conoces? Porque tú sabes lo que tienes. No, true. Tú eres, tú eres, tú eres así que tú eres, te pones contenta rápido. Me gusta mucho bailar, sí. ¿Te gusta bailar? Me gusta el baile y la cosa cuando estoy tomando. Cuando está tomando. Si tú no estás tomando, tú eres tranquila. Estoy muy tranquila. Ok, o sea, tú no, tú te la llevas a bares, a. Yo la llevo a bares, discotecas, de todo. Pero conmigo. Porque tú sabes, yo puedo estar atendiendo lo mío, pero solo es un problema. Ah, otra pregunta, una pregunta. Ustedes cuando se dieron ese primer beso a la semana, dime, explícame, ¿cómo fue eso? Nos metimos en amor, eh. Pero no, pero ¿cómo fue lo de cosas? ¿Cómo fue ese primer beso? No, yo, yo fui a su casa, ella vivía sola. Ella vivía sola. Fui a su casa y le dije que quería que me haga una espagueti, tú sabes, con la chicha. Entonces, ella. Yo ando en la espagueti, le digo a mi mamá. Le digo a mi mamá, los espaguetis. Entonces, después de los espaguetis ahí, le bebimos como dos cervezas. Tú sabes, porque ya yo sé que con el alcohol ella trabaja mejor. Y nada, le di su beso. Y ahí, ya, antes ella éramos novios. Ya, o sea, pero ella vivía sola. Sí, ella vivía sola. O sea, que fue fácil ahí. No, no, dije fácil, hicimos la diligencia. Porque tú lo que te enfocaste fue en que ella bebiera. No, yo lo que me enfoqué en que me diera mi beso. Pero sí, tú dijiste que ella, ella. Sí, no, claro. Para poder llegar, es heavy. Porque cuando tú sabes, cuando ella tiene alcohol, se pone más heavy. Tú sabes que tú le estás dando una lua a los tigres, ¿verdad? No. Tú estás viendo, tú le estás dando una luna. Tú le estás dando una luna. No, yo le entiendo una lámpara entera. No, yo le entiendo una lámpara entera. Cuando el hecho de que él diga eso, no te hace sentir como que, como que, como incómoda. Más o menos, sí. Porque él está diciendo que tú. Que yo con la bebida soy más. Que ella floja. No, así no Que ella se pone más alegre Que yo soy tímida Y si me veo un traquito, hablo ¿Qué tengo que hacer con esta noche? No, 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 tranquilo No, hoy nada ¿Tienen niños juntos? Sí, tenemos un niño de tres años ¿Cómo se llama? ¿Tienen fotos de Kelvin? Ok, ahí está, lo vemos en pantalla La foto de Kelvin Ustedes pasan entonces a posición de juego Muchísimas gracias a los Heredia Por tan divertida entrevista Se colocan ahí Y de inmediato le hacemos el conteo Para que ellos participen en el explótalo bien El tiempo corre cuando digan la palabra bien Un, dos, bien Corre el tiempo Ay, míralo ahí Ay, pero bueno Este globo lo toca así solo Ahora de espalda, dale Ahora de espalda, dale Ese no, ese no, ese no El tuyo, del cambumbo tuyo Pero muchacho Ahí viene el segundo globo Ahí va el segundo Ahora va tú, dale tú morena Te toca a ti, ponte de frente Viene el primer globo Ay, pero Cuál de los tres globos Ahí viene, ahí viene Volteate Ahí viene Eso Ay, yo no sé cómo fue Creo que fue con la mano ese No se puede explotar con la mano Porque aquí tenemos cámara por todos lados Cuidado Cuidado Ese es el de ella Ese no va porque es el de ella Ah, pero este muchacho está confundido Tiempo hace rato Ahí vemos la repetición en pantalla Vemos de inmediato la repetición Como hizo esta pareja Ah, pero bueno El primer globo Ah, mira el segundo Ahí, hasta con la mano limpia Se la va a dar Pero está bien El asunto es que en el tiempo De treinta segundos Esta pareja se volvió un ocho E hicieron tres globos Ahí vimos la repetición Todos concursos lo hicieron muy bien Tenemos entonces Que la puntuación es la siguiente Tenemos a los Castro Que tienen cuatro puntos Tenemos a los Gil Con tres puntos Y las otras dos parejas Que son los Paez Y los Heredia Están empatadas A dos puntos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!